Música Amigos de hoy, Orlando Segura Mira con quien me encuentro, con un amigo de la casa Con nuestro amigo Mixi Que nos encontramos desde Fresno, California Donde hoy le rinden un importante homenaje ¿Cómo te sientes? Bien homenajeado y bien aplaudido Fíjate que ya en mi edad ya estoy muy aplaudido Pero un homenaje en este lugar tan emblemático Y tan brutal ¿Están presentando como siempre a los mexicanos? A los latinos, estamos aquí Fíjate que después de 45 años Creo que ya lo que sembré estoy cosechando Claro, estoy muy contento con todo lo que viene Porque esto apenas empieza Entonces sabes que siempre estoy trabajando Nunca me quedo sentado Ando para arriba para abajo Pero quiero pasar a todos lados Oye Mixi Tenemos que preguntar ¿Qué te pareció ese importante y bello homenaje Que le hicieron a José José A un gran artista que sabemos que tú conociste Que quisiste mucho? Híjole, fue para los latinos mexicanos Estás en este Con el que crecimos Con él lo conocí Es que yo soy de la prehistoria O sea, no es por ofrecer a nadie Pero nos conocemos en aquella época Yo conozco a todos estos A todas las grandes estrellas De los años 70 Entonces yo soy de la época de José José Conozco a José José Más de su historia De la época de Quique Raracay Es que más que para acá Entonces yo soy de la época de Quique Raracay Es el amor de su vida Del príncipe de la canción Porque fue la época en el que me quedó Con él O sea, ¿tú crees que Quique Raracay fue el amor? No es Daniel, no es Sarita Es el verdadero amor de José José Mira, es que yo lo conocí Lo conocí en los años 70 ¿Cuántos? 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 40 y 20 Y yo supe, vi del amor Tan grande que tenían ellos Era un amor Era un amor Era un amor Este, tenebroso Porque eran templetos De amor Y de amor Y de amor Y de amor Pero era un amor de gusto Grande que yo vi Pero estoy hablando de la prehistoria Así es que tienes que irte a la prehistoria Yo, bueno, sí en qué época Porque La vida con Mitzi ha sido Siempre al lado de los famosos Pero de otra forma De otra forma Nos encontramos en ciertos lugares ¿Sabes? De cuenta que Si ponemos de acuerdo No había teléfonos, no había celulares Sabes en qué época Pero llegábamos al mismo lugar La misma gente Ya sabes que Buscábamos en las noches A las 5 de la mañana Donde vendían Claro Donde se ponía la fiesta Para que nos encontráramos Siempre en lugares Este En lugares Este Específicos Y siempre nos encontramos Pero no era de que nos pusiéramos de acuerdo Y así fuimos Y quedamos Y estamos A esta amistad Entonces tú viviste Esa etapa de José José Y el alcoholismo Lo compartimos Compartimos El mismo sentir Y el mismo Todo De todo Ahora ¿Cómo recuerdas esos momentos? Ahora lo puedo Mira, ahora lo puedo contar Este libre y feliz Porque ahora ya soy libre En todo eso Pero En aquella época Si era la época De De luchar De luchar De querer dejarlo De querer dejarlo Y yo veía Yo veía A José José también Este Cómo luchaba Cómo intentaba dejarlo Y luchaba Y luchaba Y yo también luchaba Y entonces era una lucha Y tiene cada uno de nosotros Cada quien luchando Por salir de ese Infierno De las adicciones Y nos tocó Compartir con él Y me decía Hermano Ya me levanté Y le decía Yo todavía no Yo todavía sigo Y hermano Ya recaí Qué bueno Porque yo la gente Estoy esperando Entonces Era esa parte Que nos tocó El sufrir El mismo dolor Y después Yo lo último Recuerdo Como lo dije Como usted Lo sé Fue Que él me habló El vestido de novia De su hija Tarita Él me habló Y me dijo Hermano Por favor Mi niña Se me casa Quiero que me hagas El vestido Y me lo pidió Y le dijo Es que es muy urgente No puede Y al final Le gustas Y si lo tienes que hacer Tú porque mi hija Está muy entusiasmada Mi hermano Tú le tienes que hacer El vestido Y total Se lo hice rápido Y después Me mandó una carta La última carta Que tengo Que me escribió Dándome las gracias No tiene precio Las cosas que fue Al final del tiempo Como ahorita Él ya no está Pero Me dio una carta Dándome las gracias Por el vestido Por haber hecho feliz A él A su hija Y eso No tiene precio Y estas son Revelaciones exclusivas Amigo Que nos está dando Mix Que él le hizo El vestido de novia A Tarita Ahora A Tarita Se podría decir Que es una de las mujeres Más odiadas En México Por todo Cómo se movió La controversia ¿Cómo tomas Tu ¿Qué No te puedes dar Al respecto? Mira Yo ya Hablarte De estos tiempos No te puede Hacer nada Porque Te mentiría Si te digo algo Sí o algo Algo que no me tocó vivir Yo te puedo decir De José José Que igual que conocí A José José Que me pidió Que le hiciera A su niña A su consentida A su bebé El vestido de novia Que era muy importante Para él Para él era su niña Y yo me tocó De una otra forma Tú sabes Como diseñador Pues estar en medio De todo esto Pero A través de un vestido de novia Igual que Este es el vestido de novia Y los vestidos de novia Como que Siempre están Una parte de la historia Esta es Esta historia De José José Mitzi Es el vestido De su niña De Sarita Y yo era todo lo que Todo lo que Se ha generado Pero Yo le hice el vestido de novia Y me quedo con eso Y me quedo con eso Y el amor De esa carta Que decía José José Y que siempre estamos Marcando las cosas Por los vestidos de novia ¿Pudiera revelar algo De lo que dice esa carta? ¿Se puede o no? No, 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 no era nada Era nada más Era una carta Realmente Dándome las gracias Con mucho amor Este Con mucho amor Dándome las gracias Por el vestido De haber hecho Parte de la ilusión De su niña Y de él Pues fue Todo ese agradecimiento Y me quedo con eso Porque al final De los tiempos A final de ahora Hoy esa carta vale Para mí Un tesoro El personal De un amigo De un hermano Que iba caminando Luchando Íbamos caminando Luchando Que ahí ya se levantaba La calle levantados Y fue Luchar con el El monstruo Con el enemigo Que es el vicio Y Gracias a Dios Soy Otro profesor Muchas gracias Si ustedes escucharon Esta revelación Es en exclusiva Aquí para hoy Y para el precio De la fama De nuestro amigo Mics Mics Ya para despedirnos Un amigo Un amigo Que se miraba guapísimo Perdía jueves Camilla Su esposo Residió a su estrella Con sus hijos No sé si pudiste ver Esa foto ¿Qué te pareció? ¿Y qué le dices A ese amigo Tona? Güey Felicidades Pues ya lo ha ganado O sea Es un matrimonio De veras Trabajan y trabajan Están siempre trabajando Trabajando de la mano Triunfando a lo grande Como empresario O sea Como empresaria Incansable Son Solo un ejemplo Para seguir De veras Como ejemplo Verlos Que a pesar de que Todo lo que tienen No paran de estar Trabajando Y trabajan Y trabajan Y están trabajando Y se lo merecen Porque hay que El esfuerzo De un señor Trabajador Y que tiene Todo lo que tiene Porque es a base De trabajar 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 Y esto yo admiro Y lo respeto Y ahí está también La niña Porque viene el vestido De 15 años Ya está lista Ahí el vestido Para Sabrina Sí, para Sabrina Ya no enrosita Igual que su mamá Entonces vamos a esperar A que Esta todavía chiquita Nada más Que hay que Estar a hacer Su vestido Pues muchísimas gracias Mixy Un saludo para el público De hoy Y para el precio De la fama Un beso y un abrazo Para todos ustedes Gracias